Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo webinar de APAFIC de la Asociación de Profesionales de Fibrosis Quística. Es un lujo tener como invitado hoy en este webinar al doctor Carlos Milla, conocido por muchos de nosotros. El doctor Carlos Milla es pediatra neumonólogo, director del Centro de Fibrosis Quística del Hospital de Niños de Lucille Park de Stanford, California y además es actual director del Centro de Investigación de Biología Pulmonar. Así que Carlos, un placer tenerte con nosotros hoy en este webinar. En este webinar participa el doctor Juan Finocchiaro, pediatra neumonólogo del Servicio de Neumonología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y coordina este webinar la doctora Silvia Pereiro, pediatra neumonóloga de la Clínica Maternidad del Sol de la Ciudad de Córdoba y quien les habla Virginia D'Alessandro, pediatra neumonóloga del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. La modalidad de este webinar va a ser la siguiente, vamos a realizar en primer lugar una presentación del caso clínico a cargo de Juan, el cual va a tener dos intérvalos en el cual vamos a dar lugar a que el doctor Carlos Milla pueda intervenir y brindar sus comentarios al caso clínico. Y una vez finalizado el caso clínico, vamos a comenzar con la disertación del doctor Carlos Milla sobre aspergilosis broncopulmonar alérgica y micosis pulmonar. Ustedes van a ver en la pantalla que hay un lugar para hacer preguntas, así que durante el transcurso de la charla pueden ir realizándolas, todas preguntas en relación al tema que se va a disertar, y las vamos a realizar con Silvia al final de la charla. Así que bueno, vamos a dar lugar con la presentación del caso clínico, vamos a iniciar, así que adelante Juan. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a empezar a presentar el caso clínico. Bueno, muy bien. Este es un paciente que en la actualidad tiene 17 años y medio, se sigue con nosotros en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Lo conocemos a los 4 meses de vida, cuando el paciente se interna por un cuadro de síndrome acítico de hematoso, con mal progreso ponderal, con un peso de ingreso de 4,2 kilos. Durante esa internación se le realiza un test del sudor que es positivo, con un cloro de 86.000 kilómetros por litro, sodio de 72 y un peso de 148 miligramos. Se realiza el estudio genético molecular para fibrosis quística, donde se encuentran las mutaciones G542X y W1282X. Se realiza un dosaje de elastasa 1 en materia fecal, que arroja el resultado de no dosable, y durante la internación se aísla esta filococo metisilinosensible, este notrofomona, maltofilia y enterobacter, en secreciones bronquiales. El paciente recibe tratamiento antibiótico endovenoso, y el peso al alta de esa primera internación es de 6 kilos con 90 grados. Con respecto a la bacteriología, el primer aislamiento de pseudomonas eruginosa en secreción bronquial es a los 15 meses de vida, y el segundo aislamiento es a los 3 años. Acá les muestro un resumen de los últimos años en cuanto a los aislamientos en secreciones bronquiales. El paciente aísla persistentemente esta filococo metisilinosensible, aisló en 2015 por tercera vez una pseudomonas, en este caso una pseudomonas mucosa, tiene un aislamiento de aspergirus en 2018, un aislamiento de este notrofomona maltofilia, sería el segundo en 2019, un enterobacter en 2017, y en 2018 aísla un vacilogram negativo que no se llegó a tipificar, incluso se envió al Instituto Malbran, pero no se logró ahondar en la tipificación de ese sereno. Con respecto al crecimiento, fue siempre un chico que creció muy bien, incluso con sobrepeso y obesidad durante la primera infancia. Es un chico que tiene una talla baja, a veces por debajo del percentilo 3, actualmente el percentilo entre 3 y 15. En su momento hicimos una consulta en endocrinología a la unidad de crecimiento y ellos después de estudiarlo diagnosticaron una talla baja genética. Y con respecto al metabolismo de los hidratos de carbono, a partir de los 10 años se le realiza prueba de tolerancia oral a la glucosa en forma anual, hasta los 11 años los resultados fueron normales, y a partir de 2015 empieza a tener valores compatibles con intolerancia a la glucosa, por lo cual se refiere nuevamente a endocrinología, quienes lo empiezan a seguir, y inicialmente realizan solamente controles con pruebas de tolerancia oral y también con medición de bullovina glicosilada. Este sería un resumen de la evolución del índice de masa corporal, siempre durante la primera infancia manteniéndose por encima del percentilo 97. Acá yo les marqué como hito la primera prueba de tolerancia en la que encontramos intolerancia a la glucosa, y ahí tienen una primera caída en la curva, y posteriormente en los últimos años una segunda caída, pero se mantiene siempre por encima del percentilo 50. Esta es la tomografía de 2016, en una edad del paciente de 13 años, lo que se observa es bronquiectasias y bronquiolectasias en el lóbulo superior derecho, y también en el lóbulo inferior izquierdo, algunas con implicación mucosa. Durante la primera infancia es un niño que tiene muy buena evolución, con alguna exacerbación ocasional, una o dos veces por año, que requiere tratamiento antibiótico oral con mejoría clínica, pero en agosto de 2017, a los 14 años, presenta una exacerbación respiratoria que no mejora con el tratamiento oral, y se decide su ingreso y tratamiento antibiótico endovenoso con meropenel y amicacina durante 15 días. Al ingreso, la función pulmonar muestra un FB1 del 67% del predicho, en un paciente que históricamente tenía valores de 100% o superiores, y al egreso, después de los 15 días de antibiótico endovenoso, el FB1 es de 92%. Esta sería su segunda internación después de la internación de los cuatro meses donde se hizo el diagnóstico. Acá les muestro las placas, la placa de ingreso a su segunda internación y la placa posterior. Siempre vemos la afectación del lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo superior derecho. Al año siguiente, en mayo de 2018, presenta una nueva exacerbación respiratoria que requiere nuevamente tratamiento endovenoso, con septasigma amicacina durante 14 días, con un descenso bastante importante de la función pulmonar al ingreso, con un FB1 de 58%, y al egreso, luego del tratamiento endovenoso, con una mejoría del FB1 hasta 85% del predicho. Tres meses después, en agosto de 2018, el paciente reingresa con un cuadro muy severo de fiebre, disnea e hipoxemia. Se decide iniciar tratamiento endovenoso con antibióticos nuevamente. Durante la internación se le hace un ecocardiograma donde se observan signos indirectos de hipertensión pulmonar leve. Se solicita vaciloscopía y cultivo en búsqueda de microbacterias que resultan negativos. Se hace un dosaje de inmunoglobulina E total con un resultado de 680 unidades por mililitro, para valores previos anuales que se hacían de rutina en el paciente de alrededor de 100 unidades por mililitro. Se decide solicitar el test cutáneo rápido, el Prick Test, que es positivo para hongos, y una inmunoglobulina específica para aspergirus, también informada como positiva. En ese momento se decide entonces iniciar tratamiento con pulsos de metilplenisolona en tres días consecutivos e iniciar también terapia con hidraconazol bioral. El paciente en ese momento ya era seguido por endocrinología que hasta ahí mantenía una conducta expectante. En ese momento se le solicita una hemoglobina glicosilada que es de 6,7 y con ese valor y el antecedente de la intolerancia a la glucosa más la perspectiva de realizar los pulsos de corticoide endovenoso, se decide asumirlo como una diabetes relacionada a FQ y también por el deterioro que tenía el paciente funcional y también con respecto al progreso de peso, y se decide iniciar tratamiento con insulina que mantiene hasta la actualidad. El paciente cumple tratamiento endovenoso y al alta persiste con requerimiento de oxigenoterapia domiciliaria en forma nocturna. Al ingreso, si ustedes ven acá en el cuadro de resumen, tiene una caída importantísima del F1, ingresa con un F1 de 28% y luego de recibir el tratamiento antibiótico y los pulsos de corticoide, se va de alta con un F1 de 72% del predicho. Para noviembre de 2018, el paciente había recibido tres ciclos de pulsos con metilpernisolona, uno por mes, en agosto, septiembre y octubre, y había completado tratamiento bioral con nitraconazol durante cuatro meses, o sea, un mes después de recibir el último pulso de corticoides. Ingresa en ese momento, más que nada para control, se le realiza una oximetría nocturna que es normal, se repite el ecocardiograma donde no se observan signos indirectos de hipertensión pulmonar, se realiza una tomografía de tórax y se solicita un dosaje de inmunoglobulina de total que arroja un valor de 93.8 unidades por mililitro. En ese momento se realiza medición de la función pulmonar, donde se observa un F1 de 81% del valor predicho. Esta es la placa de ingreso en agosto, y esta es la placa de control que hacemos en noviembre durante la internación en la cual se controla la oximetría y el ecocardiograma. En la tomografía de noviembre de 2018, el paciente con 15 años, lo que se observa es la acentuación de las lesiones que ya se veían en la tomografía de 2016, fundamentalmente a nivel del lóbulo superior derecho y del lóbulo inferior izquierdo, donde se observan bronquiectasias quísticas muy importantes y más severas que en la tomografía que se había realizado dos años previos. Bueno, entonces la idea sería hacer una pausa y nosotros queríamos puntualizar algunas cuestiones que nos llevaron a discutir y a pensar el paciente durante su evolución, principalmente el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica, el diagnóstico y el impacto clínico de la diabetes relacionada a FQ, otras causas de deterioro de la función pulmonar en pacientes biotísticos adolescentes, en este caso era un paciente que durante la primera infancia tuvo una muy buena adherencia al tratamiento, con padres muy presentes y muy estrictos en el cumplimiento de las indicaciones, pero cuando empezó a entrar en la adolescencia empezamos a notar una disminución de esa adherencia de tratamiento. Y fundamentalmente algo que nos llamaba mucho la atención era que ingresaba con muy importante deterioro de la función pulmonar y luego del tratamiento recuperaba la función, si bien no al valor basal previo, pero sí veíamos mucho deterioro al ingreso y recuperación post tratamiento. Así que bueno, si el doctor Milla quiere hacer alguna consideración en este punto. Sí, claro Juan, ¿me escuchan? No sé si me... Sí, perfecto. Está funcionando, pero bueno, ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Acá estamos todavía en el día. Es interesante este caso, es prácticamente yo le diría uno de los típicos que vemos acá de los pacientes que nos dan problemas durante la adolescencia. Un par de puntos de aclarar. ¿Este muchacho tenía problemas de sibilancia recorrentes? No, la verdad que no. Salvo en la internación de agosto, en la internación de agosto ingresó con un cuadro de obstrucción bronquial muy importante, incluso con hipoxemia que nunca había tenido, pero no tenía antecedente de cuadros de obstrucción y crisis asmáticas digamos, previo a eso. Ok. ¿Y le hicieron investigación de alergia para otros alérgenos? No, no. En ese momento se hizo solo prick test. En el hospital se hace en alergia con una mezcla para varios hongos, que fue positiva, pero no probamos otros alérgenos. Ok, ok. Bien, bien. Y digamos, en cuestión de la adherencia, ¿ha mejorado con las últimas hospitalizaciones? En realidad, por eso yo decía, fue un paciente que tuvo muy buena adherencia durante la infancia y en realidad a partir de todo esto nosotros empezamos a ahondar más en la investigación de la adherencia y la conclusión fue que a partir de su entrada en la adolescencia y de hacerse un poco más cargo él de su tratamiento, empezaron a haber cuestiones para manejar con la adherencia al tratamiento. Durante estos dos años fue bastante complejo, es un paciente que tiene mucha carga escolar, mucha actividad escolar y extraescolar también, entonces estuvimos tratando de manejar la cuestión de los tiempos del tratamiento y la adherencia. Yo diría que en este año, bueno, estamos viviendo esta situación tan particular y que su carga escolar ha disminuido considerablemente, ahora sí hemos logrado remontar un poco más la adherencia. Ok. ¿Y la diabetes? ¿Cómo va el manejo de la diabetes? Bien, en realidad siempre bien. Como yo decía, nunca tuvo valores de diabetes en las pruebas de tolerancia, pero bueno, sumando varios elementos, más la necesidad de usar corticoides sistémicos, se decidió medicarlo con insulina. Actualmente tiene solamente la dosis de base y prácticamente no necesita correcciones, es decir, en los controles prácticamente no tiene picos de hiperunceño. Ok, bien. Pero digamos, el caso, como yo le decía, es lo que nosotros vemos acá típico, que le decimos en estos adolescentes que nos hacen, como que todas las complicaciones se presentan de una vez entre el APA y la diabetes, van un poco como mano a mano, y hacen este tipo de cuadro en el que lo vemos que hacen pues esta progresión en escalones, como le decimos, ¿no? Que cae mucho la función pulmonar, se le hace tratamiento agresivo adecuado, se ve que controlan el APA, pero ya no vuelven al nivel en el que empezó, ¿no? Entonces tienen esta caída escalonada, pero es típico ver que tienen una respuesta rápida en cuanto a la función pulmonar y que en cierta forma reafirma, ¿no? Que es el diagnóstico correcto y dado que es más que nada una respuesta inflamatoria exuberante en la vía aérea lo que está relacionado al APA, como vamos a revisar en un momento. Lo que vemos acá complicado muchas veces es el asunto este en los pacientes que no nos responden tan bien en el sentido que se hacen muy crónicos o persistentes, ¿no? Que necesitan más carga de esteroides y nos complica pues el asunto de la diabetes, ¿no? Y a veces es difícil poder decir si es el APA que está no bien controlado o si es la diabetes es lo que está llevando a la persistencia y a la caída progresiva de la función pulmonar. Pero lo que sí sabemos es que el APA de por sí, ¿no? Es bastante destructivo, ¿no? Hacen muchas bronquiectasias y sobre todo vemos en los pacientes que tienen APA comparado a los que no tienen que nos hacen muchas bronquiectasias varicosas y lesiones quísticas. Por eso los manejamos bastante agresivamente y buscamos el APA prácticamente en cualquier paciente que viene para una exacerbación, ¿no? En un momento les voy a mostrar que la incidencia que tenemos nosotros es bastante importante. Y la última pregunta que tenía era, ¿hacen ustedes, digamos, un poco de investigación en la casa de cuestiones ambientales si es que hay problemas de humedad y moho y daño en las paredes, por ejemplo? Sí, en realidad con este paciente puntualmente lo preguntamos mucho, un poco más adelante ahora en la segunda parte yo voy a hacer una acotación porque en un momento hubo una mudanza y eso coincidió con una exacerbación entonces sospechamos que eso quizás haya tenido algo que ver en la cuestión de las exacerbaciones. No sé si hasta acá el diagnóstico, pero sí, más adelante en alguna exacerbación creemos que sí. No hicimos ninguna investigación bacteriológica, sino solamente con respecto al interrogatorio, ¿no? Ajá. Sí, bien. Porque eso acá, digamos, el clima es más temperado y tenemos muchísimo problema de infestación de hongos en las casas, ¿no? Sobre todo que acá el material, la construcción es diferente, se usa mucho la madera y entonces muchas veces encontramos que hay problemas de, como decimos, daño por humedad en las paredes y con mucha infestación de hongo. Ah, ok, ya veo. Ok, veo que el video ya funciona. ¿Qué tal? Bien, ¿seguimos entonces? Seguimos un poquito más. Bien, ahora les voy a contar un poco estos últimos dos años o año y medio que pasó. En marzo de 2019, el paciente concurre a un control, le hacemos una función pulmonar. En este caso, les aclaro que a partir de acá nosotros empezamos a usar los teóricos de Gli. Entonces, si bien el valor absoluto del FB1 es un poco superior al anterior, en porcentaje hay una disminución. Tenía un FB1 de 72%. Hacemos un control de dosaje de inmunoglobulina de total, que es de 110 unidades por mililitro. Y en marzo de 2019, el paciente presenta un episodio de un exantema purpúrico en ambos miembros inferiores, hasta la altura de la rodilla, sin ningún otro síntoma, sin ningún otro tipo de sangrado. Hacemos la consulta con el servicio de dermatología, y ellos confirman mediante biopsia la presencia de una púrpura de John Leyen-Henoch. Hacen solamente control clínico y de laboratorio, los parámetros de laboratorio, función renal o urolograma, estaban todos normales, y el paciente no presentó ningún otro tipo de sangrado, así que solo se controló clínicamente, y el exantema eventualmente después desapareció. 15 días previo a esto había tenido un cuadro de codinofagia, y un solo pico febril aislado, así que creemos que ahí ha hecho quizás alguna infección viral alta. Posteriormente, en julio de 2019, presentó un cuadro de fiebre y exacerbación respiratoria, que no responde al tratamiento vía oral, decidimos internarlo, solicitamos el dosaje de inmunoglobina de total, que es de 3.500 unidades por mililitro. En este punto es lo que yo decía, que los padres con posterioridad nos refieren que había estado en el medio una mudanza de casa, y que en la casa que dejaron habían encontrado algunas cuestiones de humedad, etc. Entonces, el paciente ingresa para reiniciar los pulsos de metilpermisolona, y reiniciamos también el litracuanosol bioral. Al ingreso le hacemos una radiografía de tórax, que ahora les voy a mostrar, donde vemos una neumonía derecha. Entonces se decide también hacer tratamiento endovenoso con ceftasinima, micasina, y en este caso durante 21 días. Ingresa con un FB1 de 54%, y al ingreso después de 21 días de tratamiento, el FB1 es de 68%. Acá les voy a mostrar un poco las radiografías. Esta es la radiografía de ingreso, con esta condensación derecha. Esta segunda radiografía es a los 14 días de tratamiento endovenoso, y en la última radiografía, luego de 21 días de tratamiento endovenoso, vemos que desapareció bastante la condensación, pero observamos una imagen en el óvulo superior izquierdo, que el paciente no tenía previamente. En ese momento lo discutimos bastante, lo charlamos con el servicio de medicina por imágenes, ellos consideraban que podía tratarse de alguna teletastia, y nos sugerían realizar una tomografía, pero en algún momento un poco más alejado del cuadro infeccioso que el paciente acababa de terminar de pulsar. Paralelamente, digamos, la evolución clínica del paciente había sido muy buena, ya no tenía fiebre, no tenía prácticamente síntomas. Cuando realizamos la tomografía, en noviembre de 2019, el paciente con una edad de 16 años, lo que observamos son lesiones en el óvulo superior izquierdo, que antes en la tomografía previa no se encontraban, con bronquiectasias quísticas, algunas de tamaño bastante importante, y progresión también de las lesiones que veíamos previamente, en el óvulo superior derecho, y también en el óvulo inferior izquierdo, y acá con bastantes impactaciones marcosas incluso. Durante el verano pasado, en enero de 2020, el paciente vuelve a presentar un cuadro de fiebre y aumento de secreciones, se hace un dosaje de inmunolubulina en total, que es de 260 unidades por mililitro, se decide hacer un nuevo ciclo de pulsos con clipernisolona, después de los pulsos, como la clínica todavía no terminaba de mejorar, se decidió hacer también tratamiento antibiótico endovenoso, con ceftacidime y amicacina, durante 15 días, ahí ya sí, luego del tratamiento antibiótico, presentó mejoría clínica, la función pulmonar de ingreso era un FB1 de 49%, y al egreso el FB1 de 65%. Y bueno, posteriormente a este año, el paciente hasta ahora permanece estable, lo que estamos haciendo es consultas por videollamadas, escribimos cada tanto, nos comunicamos por chat, y hacemos los controles virtuales. La verdad que ha estado muy bien, ha logrado, como yo decía previamente, mejorar mucho la adherencia al tratamiento, sobre todo por la cuestión de que ahora tiene mucho más tiempo y mucha más disponibilidad para hacer el tratamiento completo, y lo único que presentó fueron dos episodios de aumento de secreciones, sin ningún otro síntoma, sin fiebre, sin nada más, y se hicieron dos ciclos de tratamiento con antibióticos por vía oral, en abril y en junio, con muy buena respuesta clínica. Esta es la placa, la radiografía de este año, de enero de 2020. Y en la última diapositiva, lo que quería mostrarles era un poquito de la evolución del FB1, y acá los hitos que marcamos son el diagnóstico de intolerancia a la glucosa, el momento en el que se decide iniciar el tratamiento con insulina, que coincidió también con el diagnóstico de asperquilosis y broncopulmonar alérgica, y bueno, el cambio que hicimos en los predichos de nuestros epilómetros, que quizá también sobreestimar un poquito esa caída que se produjo en esos dos años. Así que bueno, ese sería el final del caso. No sé si Carlos querés hacer alguna otra consideración. Una pregunta nomás. En algún momento, o no sé si tienen de rutina, ver si hay respuesta broncodilatadora, buscar si hay reactividad bronquial. Sí. Después de las exalusiones que tuvo, y en la espilometría, encontramos respuesta broncodilatadora positiva, y se le agregó también al tratamiento un corticoide inhalado. Esto fue el año pasado. Ok. Porque a veces es un poquito, nos ayuda a distinguir el paciente, en que es más que nada la respuesta inflamatoria alérgica, ¿no? Sobre todo en estos pacientes, y tenemos muchos, en que hay esta cuestión polimicrobiana, ¿no? Que tienen el asperquilos, y tienen sedomonas, y tienen micobacteria, y es a veces difícil decir, a dónde es que tenemos que prestar atención. Ahora, la otra pregunta, y más en, no necesariamente propósito de este caso, pero en general, ¿tú crees que la intolerancia haya tenido algo que ver con la marcha para abajo del FB1 en este paciente? Sí. En cierto, ¿crees que haya tenido como un estado prediabético más prolongado? Bueno, en realidad, en ese momento, digamos, viéndolo retrospectivamente, ¿no? Nosotros ahora, cuando hacemos la curva del FB1, y ponemos el punto de la intolerancia, vemos que ahí la función había empezado a bajar en un paciente que tenía FB1 de 100, 120 por ciento. En ese momento, el único elemento que el paciente tenía era la intolerancia en la prueba de tolerancia de la glucosa, no había nada más, la hemoglobina glicosilada era normal, era un paciente que crecía bien, no tenía exacerbaciones frecuentes ni exacerbaciones severas. Sí, un poco más hacia adelante, lo que vemos es que la hemoglobina glicosilada empezó a aumentar de a poquito, desde 6, después tuvo un valor de 6,7, después en algún momento tuvo valores mayores a 7, y ahí ya sí empezamos a notar alteración en el crecimiento, y bueno, coincidiendo con el diagnóstico de aspergilosis, el deterioro en la función. Pero bueno, uno retrospectivamente, poniéndolo, poniendo en fechas, lo que veíamos era eso, que a partir de la intolerancia hubo cierto deterioro, no muy importante, tanto del crecimiento como de la función pulmonar. Bueno, en la siguiente actividad vamos a tener la posibilidad de escuchar al doctor Carlos Milla, que a continuación nos va a hablar sobre la simicosis en fibrosis quística, y bueno, agradecemos a Juan y al doctor por brindarnos una capacitación para el manejo de estos casos tan importantes que son cada vez más frecuentes en la edad pediátrica y de comienzo temprano en la preadolescencia y adolescencia. Recuerden que las preguntas al caso las vamos a responder al final de la exposición del doctor Milla que sigue a continuación. Muchas gracias doctor por acompañarnos. Un verdadero placer. Como decía, les agradezco mucho la invitación. Hoy en día se ha hecho más fácil, es creo lo bueno del COVID, que se ha hecho mucho más fácil poder aceptar invitaciones porque todas se hacen por Zoom. Veamos cómo... Ok. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, todos en fibrosis estamos bastante familiarizados con la microbiología, sobre todo en cuanto a la gestión en edad temprana de estáfilo y en edad más avanzada con las pseudomonas. Pero, sobre todo, yo tengo acá el privilegio en Stanford de haber trabajado y seguir trabajando con Rick Moss, que es uno de los considerados padres de la APA en fibrosis quística. Él siempre ha puesto una voz de alerta a lo importante que es estar al tanto de la cuestión micótica. Y nosotros lo que hemos observado en nuestro centro, en esta gráfica, les estoy presentando cómo vemos nosotros la positividad a Aspergillus, porque lo hacemos de rutina, los cultivos de hongos en medio, como decimos, especial para poder detectar hongos. En pacientes adultos mayores de 18 y pacientes menores de 18, definitivamente que hay una tendencia con la edad a tener mayor prevalencia de presencia de Aspergillus, pero también lo que notamos es que, sobre todo en los pacientes adultos, con el paso de los años, estamos viendo más y más positividad a Aspergillus, ¿no? Ya casi está en el 30% de nuestros pacientes adultos están colonizados crónicamente con Aspergillus. Acá en Stanford se hizo un estudio interesante hace ya un par de años, por eso preguntaba las cuestiones estas ambientales, porque acá el clima es temperado y el material de construcción es diferente, ¿no? No es cemento y ladrillo, hay mucha madera, hay mucho material que es fácil de humedificarse y malograrse. Y en este estudio se le dio a varias personas unos detectores, ¿no? Que hacían como, muestreaban el aire diariamente a través de un año. Y entre las muchas cosas que se detectaban era entre los diferentes microorganismos que estaban flotando en el aire y que uno está respirando, ¿no? La presencia de muchas especies de hongos, que es lo que se ve acá en la gráfica en este color amarillo. Hay bastante presencia de bacterias, pero hongos en buena cantidad. Y cuando se veía esto desde el punto de vista de biomasa, o sea, de qué cantidad de exposición había en estas personas, más del 30% de la biomasa estaba representada por esporas de hongos, ¿no? Esto es simplemente para darles una idea de que, al menos en nuestra área, hay muchísima presencia ambiental de los hongos. Y yo creo que esto en parte es lo que explica por qué vemos tanto problema con no solo aspergilos sino otros hongos, pues lo voy a mostrar en un momento. Hoy en día, además, sabemos de que en fibrosis quística, y esto es una revisión de Jim Schmill de hace ya seis años y si la seguimos, incluso la lista se está haciendo ya más grande, hay una gran cantidad de hongos, sobre todo de tipo moho, ¿no? Y esto porque son de presencia ambiental que se están detectando con mayor incidencia en pacientes con fibrosis. Pero los principales, al menos de acuerdo al registro nacional que vemos predominantemente, ¿no? En cuanto a frecuencia, son el aspergilos y la cándida. Y creemos que, y esto es lo que estamos poniendo acá en esta gráfica, ¿no? Que en este cuadrante son los que creemos son los más problemáticos en el sentido que tienen mayor patogenicidad. Y en este cuadrante los que vemos bastante, pero creemos que no tienen, o al menos no tenemos suficiente información de la patogenicidad, digamos, que tan problemáticos son. Ahora, el aspergilos en realidad es una especie donde hay más de 200 diferentes especies de mohos. Se encuentran a nivel universal y se identifican básicamente por su estructura y su apariencia típica, ¿no? Muchas veces simplemente al hacer la microscopía del esputo se puede ver las ifas, que es lo que se ve acá, ¿no? Que caracterizan a la presencia del aspergilos. Este morfotipo de cadenas de células alargadas es lo que se llama la ifa. Se reproducen por esporas que pueden flotar por largo tiempo en el aire. Eso es algo bastante importante que hay que recordar que pueden estar presentes flotando en el aire por largo tiempo. Y la cabeza conideal o lo que se llama el cuerpo fructífero del aspergilos es el que está activamente produciendo y liberando las esporas. Y es lo que le da el nombre al aspergilos. Acá estamos viendo la cabeza conideal con las barritas que sugeran a las esporas cuando están liberándose. Acá el Papa Francisco nos está enseñando de dónde viene la palabra aspergilos. Este es el aspergilo que se usa para desperdicar el agua bendita y si ven es bastante parecido como es el aspergilos. El aspergilos tiene un ciclo de vida bastante reconocido. Las esporas como les decía flotan en el aire, son inhaladas, pasan al tracto respiratorio y en presencia de humedad y sobre todo de temperatura corporal que es importante, es donde germinan. La temperatura ideal digamos del ciclo de vida del aspergilos es la temperatura corporal. y pasada la germinación entonces se hace un elongamiento y ramificación de las ifas que es un crecimiento exponencial y pueden hacer masas bastante grandes de estos como le decimos bollos de hongo que es la fase de masificación ifal y por digamos la comunicación que hay entre estos entre estas ifas cuando llegan a detectar de que han llegado a un nivel alto de presencia del organismo es que eso les lleva a pasar al siguiente estadio que es el de generar esporas. Entonces el estadio de generar esporas es cuando han llegado a este a esta fase de plató de la masa de hongo presente. Ahora hay una una serie de razones por las cuales el aspergilos es tan problemático es como decimos un poco que es es un organismo que ha aprendido cómo sobrevivir y cómo dominar en la ecología que hay en la vía aérea. Primero que nada tiene la habilidad de sobrevivir en ambientes inhóspitos puede estar en un estado durmiente digamos entre temperaturas desde los 12 grados hasta los 70 grados centígrados tiene bastante habilidad de tanto sobrevivir en temperatura baja como temperatura alta pero como le decía la temperatura óptima en la que se reproduce en gran con gran rapidez es a la temperatura corporal además es capaz de tolerar un bastante un rango amplio de pH desde 2.1 hasta 8.8 o sea resiste tanto ácido como alcalino y la mayoría de desinfectantes están en este rango entonces las fregilos tienen la habilidad de poder sobrevivir a una exposición a desinfectantes y tenemos acá al menos en el laboratorio experiencia de que hemos tenido muestras que han estado guardadas en los freezer históricamente y que las hemos podido revivir después de muchísimos años su metabolismo es bastante versátil tiene una serie de como decimos vías metabólicas que le permiten sobrevivir con diferentes tipos de sustratos y la conidia permite una alta dispersibilidad para empezar son hidrofóbicas lo que las hace ser lipofílicas y les permite entonces adherirse a las membranas celulares generalmente la conidia tiene entre 2 y 4 micrómetros lo cual le permite a través del aire inhalado penetrar bastante profundamente dentro del tracto respiratorio entre las vías menores además tiene una serie de componentes en su membrana y en su pared celular como la melanina por ejemplo que sirve como una barrera para protegerla contra las especies reactivas de oxígeno y tiene una serie de componentes en su pared sobre todo el ácido ciálico que funciona un poco como una goma que las ayuda a pegarse a la superficie en la que está invadiendo además el aspergillus ha podido y esto digamos por su habilidad de poder sobrevivir y dominar en un ambiente de microbioma ecológico adaptarse tiene mecanismos que lo ayudan a adaptarse rápidamente a cualquier reacción del huésped o a cualquier reacción de otras bacterias o organismos que están alrededor de él como les digo es muy hábil en el sentido de poder adaptarse y poder dominar dentro de un ambiente ecológico tiene un genoma bastante expanso y tiene una serie de mecanismos de respuesta al estrés incluyendo modificando su metabolismo pueden asumir un estado que le decimos durmiente donde bajan su uso de nutrientes como el hierro la glucosa o el nitrógeno y eso les permite sobrevivir en un ambiente inhóspito además produce una variedad de toxinas que es lo que le permite destruir tejido por eso como les decía es un problema bastante destructivo en la vida aérea y es capaz de generar biofilm estas son fotografías que tomamos de muestras de esputo y de moco en pacientes que estaban en tratamiento entonces les da una idea de no que tan difícil es poder afrontar al problema de la aspergilosis en pacientes con FQ ahora hay una serie de factores de riesgo que han sido reconocidos a través de los años uno de los últimos estudios es este que está por home en el journal of CF que lo deben haber visto que básicamente reconoce entre los factores de riesgo no solamente la 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 enfermedad que en este caso probablemente se ve mejor reflejada por la insuficiencia pancrática pero además el uso de antibióticos lo que no debe sorprender en cierta forma esto ya tuvimos un poco como una digamos avance de lo que se venía cuando se comenzó ya a usar a larga escala el TOBI que comenzamos a notar de que había selección de este tipo de organismos y es que simplemente como decía dentro de este ambiente ecológico del microbioma en el que se adapta el aspergillus si estamos eliminando las pseudomonas el aspergillus toma ventaja de esa situación entonces no es sorprendente que el uso de antibióticos es uno de los factores que está más relacionado a la presencia o a la colonización de los pacientes con aspergillus ahora uno de los debates que siempre tenemos en la clínica es si un paciente regresa con un cultivo positivo aspergillus ¿no? ¿con qué condición o qué es el problema que el paciente está afrontando? Hoy en día al menos dentro de nuestro grupo pensamos que la situación de ese paciente cae en una de cuatro posibilidades además reconociendo que esto no es algo fijo que el paciente puede saltar entre una y otra posibilidad de acuerdo a cómo evoluciona su condición yo creo la mayoría de pacientes probablemente lo que estamos viendo es colonización en algunos pacientes va a ser una colonización transitoria o esporádica hay pacientes que lo vemos que el laboratorio nos reporta una colonia o diez colonias de aspergillus en el cultivo aparte de otros organismos y de ahí en cultivos de seguimiento no lo volvemos a ver y aparece de nuevo dos, tres años más tarde este es el tipo de paciente que pensamos que es más condicionado por la exposición ambiental en segundo lugar es el paciente en el que creemos que sí está haciendo infección cuando hablamos de aspergillus fuera de la clínica de fibrosis digamos dentro del área por ejemplo de trasplante o dentro del área de pacientes inmunosuprimidos lo primero que pensamos es infección sobre todo porque puede crear problemas de infección severa pero dentro de fibrosis al menos el grupo del doctor Andy Bush en London ha propuesto esta idea de que hay una bronquitis aspergilosica que es el paciente que está colonizado que no tiene BPA no tiene problema invasivo pero hay reacción inflamatoria al aspergillus nosotros pensamos que este paciente sí existe que esta condición sí existe y quizás es el preludio a la marcha hacia el APA pero también vemos pacientes con aspergilomas y aspergilosis pulmonar invasiva aunque es mucho menos frecuente en los pacientes con fibrosis en tercer lugar tenemos pacientes que son simple alérgicos que son atópicos estos son pacientes generalmente que nos muestran atopia y sensitización a diferentes alérgenos parte de nuestro digamos panel de evaluación de los pacientes es investigar si tienen alergia tanto factores ambientales como alimentos tenemos acá muchísimo problema de alergia ambiental tanto a polen como a otros mohos incluyendo el aspergillus y en último es el APA ahora el APA es definitivamente el predominante y no necesariamente porque es el más frecuente sino porque es al menos el que tenemos más estudiado y en el que tenemos más experiencia en los Estados Unidos de acuerdo al registro nacional y esta es la información más reciente que es del 2018 vemos de que predominantemente ocurre en la edad adulta y esto va en paralelo con la colonización con aspergillus que predominantemente lo vemos en la edad adulta y en general se ve en promedio en un 5% pero en los adultos en un 8% hay criterios diagnósticos bien establecidos para APCA en FQ y son un poco diferentes que si uno piensa en APCA en general sobre todo en asma hay una distinción entre el paciente asmático y el paciente de FQ y principalmente porque el paciente de FQ siempre nos va a mostrar sintomatología y bronquiectasias entonces ahí es donde la distinción se puede hacer un poco difícil Rick Moss y Dave Stevens fueron los que lideraron este esfuerzo para crear el consenso para los criterios diagnósticos a considerar en el diagnóstico de APA en FQ y ellos hablan primero que nada es el paciente que clínicamente está comportándose como que no está respondiendo a un tratamiento que sería adecuado pongamos el paciente típico acá y tenemos muchos pacientes sobre todo en la edad preescolar y escolar que no tienen colonización crónica con pseudomonas y que el hecho que a pesar de no tener pseudomonas y cumplirnos con el tratamiento nos hacen de compensación nos hace pensar que probablemente sea APA el problema en segundo lugar IgE mayor a 500 por encima de 500 unidades en el criterio clásico de hace 10 años o más cuando se hablaba de APA en general sobre todo en asma se hablaba de IgE por encima de 1000 esto se ha bajado a 500 en FQ y además la presencia de una reacción dérmica no el pre-test o acá usamos mucho el RAST para nosotros es más práctico hacer la IgE específica porque además nos permite evaluar presencia de otras alergias otros alérgenos y más uno y estos son los tres como decíamos diríamos criterios principales a esto se añade la presencia de bandas de anticuerpos precipitantes que acá ya no lo hacemos tanto hacemos más y esto simplemente por disponibilidad en el laboratorio la IgE específica y la imagen radiográfica compatible y por lo general son broquetas centrales tapones de mocos y muchos de estos pacientes se nos presentan como el paciente de Juan con opacidades bastante densas eso es algo que nos hace sospechar bastante de una presencia de un APA cuando vemos que hay una opacidad densa en cuanto a la inmunopatofisiología sabemos que es mucho más complicado que una alergia simple hay una serie de efectores y esto producto de la exposición a proteínas que son producidas por el aspecto cuando está en esta fase de proliferación en la vía aérea estas proteínas son reconocidas por las células presentadoras de antígeno que estimulan a los linfocitos a convertirse de un linfocito T0 al linfocito tipo alérgeno que es el tipo 2 y lo conlleva a producir una serie de citoquinas sobre todo la IL-4 y la IL-5 con la IL-5 siendo importante porque es la que promueve la maduración y proliferación de osinófilos y el osinófilo es la célula efectora en cuanto a la invasión en la vía aérea pero en paralelo a esto también hay proliferación de células B y células plasmáticas que producen IGE y no solo IGE sino además IGA y IGG pero la IGE es la predominante en cuanto a la cantidad que se produce a través de las células mastocitos pero también las células natural killer están envueltas y producen en respuesta sobre todo al IL-4 granzymes que estas son enzimas que son destructoras de tejido entonces no solamente es la presencia de inmunoglobulinas y citoquinas sino principalmente de células que son las efectoras en la invasión y la destrucción de la vía aérea es uno de nuestros pacientes típicos paciente que nunca tuvo colonización con pseudomonas que siempre cumplía bien con el tratamiento pero nos hizo una aspergilosis broncopulmonar y vemos pues las bronquiectasias que nos desarrolla y esto lo sabemos bastante bien hay una serie de estudios esto es uno de los tantos donde se ha estudiado y este es del grupo de Copenhague que ellos muestran que tanto el score de CATScan como el atrapamiento de aire en la tomografía los scores son más altos en los pacientes con APCA que en los pacientes que no tienen APCA para que Stanford y esto gracias a Rick Moss y su interés en tratar de entender mejor el APCA y tratar de desarrollar mejores formas de detectarlo se hizo un estudio sobre lo que hoy en día se llama el BAC que es el Basophil Assay Test que simplemente se trata de una muestra de sangre aislar a los basófilos exponerlos a proteína de aspergilos y medir la respuesta de esos basófilos en respuesta a la estimulación con la proteína de aspergilos es un procedimiento bastante rápido y este es trabajo presentado por Jael Guernes que lo publicó en el ERJ hace un par de años donde demuestra que es bastante fácil distinguir al paciente que está simplemente colonizado que es esta columna del paciente que tiene APCA activo y es más el paciente que está bajo tratamiento para su APCA nos muestra una respuesta rápida a este ensayo que estamos usando lo más y más y hay varios grupos en Australia y en Irlanda que están aplicando este test del basófilo ahora una de las cosas que hacemos bastante proactivamente en nuestra clínica es tratar de detectar temprano el APCA entonces todos nuestros pacientes anualmente se les hace una IGE sérica y de acuerdo a nuestro algoritmo de decisión clínica si la IGE está más de 500 eso ya es sospechoso para APCA y hacemos entonces la evaluación para ver si tienen tanto el skin prick test o el IGE específico más el IGE ahora si el IGE está menor a 500 hacemos una evaluación de alergia general digamos a otros hongos y otros factores ambientales y repetimos en tres meses si hay sospecha de APCA sobre todo en el paciente que el cultivo nos regresa positivo para aspergillus ahora en cuanto a la terapéutica la dividimos en tres fases o en tres líneas digamos tenemos a los glucocorticoides como la primera línea dentro del documento de consenso se habla de glucocorticoides orales sin embargo en nuestro grupo ya estamos más adaptando el glucocorticoide en esquema endovenoso en pulso les voy a mostrar en un momento cómo es esto de segunda línea consideramos a los azoles a los antimicóticos y como tercera línea a los biológicos en cuanto a corticoides hablamos de una fase inicial o fase de inducción como se decía en el documento de consenso y generalmente es .5 a 2 miligramos por kilo por día de prednisona por bioral y por una o dos semanas de ahí se pasa a una fase de consolidación por una o dos semanas más de acuerdo a la respuesta clínica y haciendo en dosis menor generalmente hacemos la mitad de la dosis que se usa en la fase inicial y de ahí se pasa a una fase que le llamamos de destete donde se va reduciendo la dosis gradualmente en un plazo de dos a tres meses y de acuerdo a la respuesta clínica del paciente ahora lo que generalmente encontramos es que muchos de estos pacientes o nos dan una respuesta parcial o conforme vamos haciendo la baja de la dosis nos hacen un relapso entonces lo que hacemos es tomar un paso para atrás en la dosis y retroceder a la dosis en la que teníamos la mejor estabilidad clínica y tratar de nuevo de hacer un destete para los corticoides inhalados en sí no son suficientes para controlar el APPA este no es estudio en FQ el problema que tenemos con APPA es que muchos de los estudios clínicos controlados sobre todo los dos randomizados no han sido hechos con pacientes con FQ por una serie de razones pero principalmente por las dificultades con las comorbilidades que nos presentan los pacientes con FQ a supuesto que los pacientes con más severa en este estudio se usó budenosida a alta dosis y lo que se demuestra es que los pacientes no tenían pues control suficiente ninguno de los pacientes en este estudio aun cuando se les trató por más de seis meses llegó a una respuesta completa con el uso de corticoide inhalado ahora los corticoides en pulso como les decía se ha vuelto nuestro protocolo preferencial hay varios reportes en este sentido la mayoría son reportes no controlados con diferentes esquemas uno de los primeros que se presentó no mostró muy buena aunque fue un estudio muy pequeño solo de cuatro pacientes no mostró realmente mucho beneficio y esto más que nada creo yo porque la dosis era muy alta hacían 15 a 20 miligramos por kilo solamente dos pacientes mejoraron y uno tuvo que descontinuar por efectos colaterales el grupo de Copenhagen reportó con una dosis un poco más baja de 15 miligramos por kilo y en su serie de solo ocho pacientes ellos sí notaban mejoría en la espirometría y sin problemas de efectos colaterales la doctora Malena Cohen que es muy conocida por nosotros es la que más reciente ha reportado en esto y con un esquema de 10 a 15 miligramos por kilo yo creo que la dosis es la clave este es el esquema que hemos adaptado acá en nuestro grupo desde hace ya un par de años y es el que preferimos salvo que haya mucho problema con el acceso endovenoso en el paciente es el que le damos prednisona oral pero nuestro esquema preferido hoy en día es hacer pulso de metil prednisolona a 10 a 15 por kilo tres días seguidos y repetir esto mensualmente entre 6 a 12 meses con vigilancia bastante cercana ahora en cuanto al uso de azoles que es como le decía la segunda línea la indicación realmente es el paciente que tiene una respuesta lenta o pobre respuesta a los esteroides pero hoy en día lo contemplamos más sobre todo por la experiencia que hemos adquirido en cuanto al manejo del azole en sí a los pacientes que tienen enfermedad muy severa sobre todo pacientes que ya de entrada se nos están presentando con bronquintasias severas con hemóptisis o con función pulmonar muy comprometida consideramos temprano el uso del corticoide al mismo tiempo que la zona lo consideramos también para pacientes que han tenido relapsos frecuentes pacientes que son dependientes de esteroides sobre todo estos que no los podemos destetar por completo del esteroide o pacientes que tienen mucha toxicidad sobre todo pacientes que nos hacen problema cuchinoide o diabetes sigue siendo como primera línea litraconazole lo damos entre 3 a 6 meses y respectivamente del resultado del cultivo de hongos aun cuando el paciente no nos tenga cultivo positivo lo seguimos con tratamiento y seguimos más el cuadro clínico no el cultivo es decir tenemos más un criterio clínico y no el criterio microbiológico en cuanto a monitoreo terapéutico enzimas cefáticas definitivamente tenemos problemas sobre todo con los pacientes que ya tienen cierto nivel de hepatopatía relacionada a la FQ y hacemos monitoreo de niveles séricos sobre todo porque en muchos de estos pacientes es difícil llegar a un nivel sérico que sea terapéutico no necesariamente porque estamos preocupados de tener un nivel que sea tóxico con el gol al menos este es el parámetro que usamos en nuestro laboratorio entre 0.5 y 2.5 microgramos ahora hay una serie de azoles que se han ido añadiendo a través de los años incluyendo el boriconazol el posaconazol y el izabuconazol cada uno de estos tiene sus propias peculiaridades en cuanto al manejo farmacológico pero por lo general con todos tenemos que tener mucho cuidado con las interacciones medicamentosas sobre todo hoy en día con el uso de los moduladores de CFTR dado que interactúan con el metabolismo de las drogas moduladoras el hitraconazol es problemático en el sentido que su absorción es variable y esto es peculiar en FQ a los pacientes los hacemos tomar su hitraconazol con líquidos ácidos sobre todo con Coca-Cola y además una cosa que hay que tener en mente es que la absorción se dificulta en presencia de supresión del ácido gástrico y tenemos a muchos de estos pacientes con tanto bloqueadores H2 como los inhibidores de la bomba de protones por las cuestiones digestivas en fibrosis estos pacientes nos hacen bastante dificultad en cuanto a poder absorber el hitraconazol porque el hitraconazol necesita un medio ácido para poder absorberse óptimamente hay una suspensión con ciclo dextrina que tiene mucho mejor biodisponibilidad y esa es digamos la que preferimos sobre todo para el paciente que estamos preocupados porque no nos está haciendo buena respuesta es importante reconocer que la mayoría de las pergilos todavía nos muestra buena susceptibilidad del hitraconazol es raro encontrar aspergilos que tenga niveles de susceptibilidad por encima del microgramo y por eso es que es importante mantener al paciente dentro de ese rango que yo les mostraba en cuanto al nivel sérico ahora una cosa que es importante en el hitraconazol como mencionaba en general con todos los azoles es que es un inhibidor de la enzima CYP3A4 que es un enzima hepática importante para metabolizar drogas y por lo tanto puede interferir con el metabolismo de drogas como los esteroides incluyendo los esteroides inhalados y esto es algo que hay que tomarlo en cuenta sobre todo para pacientes que estamos tratando al mismo tiempo con esteroides acá hemos tenido casos de pacientes que nos hicieron síndrome de Cushing estando con simplemente esteroides inhalados alta dosis entonces es algo que hay que vigilarlo con cuidado además para los pacientes post trasplante nos interfiere con las ciclosporina y el tracrónimo que son los principales inmunosupresores y hoy en día para la mayoría de los pacientes que tenemos acá que están en moduladores es una interacción importante tenemos que reducir la dosis de moduladores que en cierta forma ayuda a veces con pacientes que tienen problemas en cuanto a tener un buen surtido de moduladores porque tenemos que reducir su dosis de modulador cuando están tomando intraconazol o algún otro azol ahora la otra cosa que hay que también tomar en cuenta y sobre todo para los pacientes que están coinfectados con micobacterias es que los inductores de la CYP incrementan los niveles y nos pueden llevar a niveles tóxicos de azoles ahora la dosis sugerida para adultos es más alta que la dosis sugerida en general para la población general es de 500 miligramos dos veces al día el poriconazol lo estamos usando más preferencialmente últimamente simplemente porque tiene mejor biodisponibilidad que el nitraconazol pero puede interferir con más enzimas hepáticas y interferir con una lista más grande de drogas potencialmente entonces necesita una vigilancia importante en cuanto a las posibilidades de interacción con otras drogas en cuanto a efectos colaterales con el nitraconazol sobre todo cuestiones de intolerancia digestiva algunos pacientes nos reportan dificultades en el sueño así como problemas de tremor y de neuropatía periférica aunque dentro de nuestra casística no hemos tenido este tipo de problemas con el boriconazol si vemos mayor incidencia de anormalidades en las enzimas hepáticas sobre todo los pacientes que ya están presentando estadios tempranos de hepatopatía relacionada a la FQ rash y fotosensibilidad es un verdadero problema para nosotros acá porque nosotros tenemos como decimos sol todo el año y a los pacientes les gusta mucho ir a la playa entonces tenemos muchos pacientes que nos han hecho unas lesiones dermatológicas bastante importantes casi como quemaduras por la sensibilización al sol que hace el boriconazol con el posaconazol que es una droga más reciente no tenemos tanto problema con fotosensibilidad muchos de nuestros pacientes la usan simplemente por esta protección a la fotosensibilidad ahora una digamos droga que se sigue todavía usando sobre todo en los pacientes post trasplante que son los más problemáticos y no solamente por la seriedad de la infección sino además por la posibilidad de interacciones importantes con otras drogas es el uso de la anfotericina inhalada ha habido varios intentos de poder desarrollar esto como una droga disponible para sobre todo pacientes con fibrosis pero no hemos podido realmente llegar a una formulación que sea disponible preparada especialmente para inhalación la que preferimos simplemente porque es más fácil de conseguir y de nebulizar es la anfotericina liposomal hay una serie de estudios donde se demuestra que es una buena terapia ayudante y que ayuda además a lo que yo le llamo decontaminar la vía aérea sobre todo para esos pacientes que tienen una carga micótica alta en sus secreciones ahora hay otros hongos que pueden potencialmente también producir este problema alérgico complejo que es el APA y por eso es que hoy en día hablamos de ABPM que es Allergic Bronchopulmonary Mycosis hay una serie de hongos sobre todo el Cedosporium y el Cladosporium donde se ha reportado y hemos detectado un cuadro clínico muy similar al de la aspergilosis alérgica y simplemente para ponerlos al tanto de que aún los pacientes que no tienen aspergilos puede hacer que estén reaccionando a uno de estos hongos sobre todo si están colonizando la vía aérea ahora el Omalizuvac es considerado como terapia tercera línea lo usamos como terapia adyuvante principalmente para tratar de reducir y eliminar la dependencia a los esteroides en algunos de estos pacientes la idea acá es que el Omalizumab bloquea a la IgE y no le permite interactuar con los receptores del basófilo es prácticamente la base de su uso como una droga para el asma alérgica y otros problemas alérgicos nosotros fuimos uno de los primeros en reportar la posibilidad de usar Omalizumab en pacientes con FQ dependientes de esteroides y más que nada lo que demostrábamos era una mejoría bastante significativa no tanto en la función pulmonar sino en la incidencia de exacerbaciones los pacientes tenían casi no exacerbaciones y no relapso en su APA cuando los tratábamos con el Omalizumab lamentablemente no hemos podido hacer un estudio en FQ randomizado o al menos un estudio controlado del uso de Omalizumab el único ensayo randomizado controlado a placebo que se ha hecho de Omalizumab en APA ha sido en pacientes con asma severa esto se publicó hace ya varios años se ha criticado mucho porque fue un estudio pequeño fueron simplemente una docena de pacientes pero fue un estudio bastante bien hecho en cuanto a que fue de diseño cruzado con etapas de cuatro meses de tratamiento y con periodos de crossover con lavado de tres meses y se hacía tratamiento con dosis altas a 750 miligramos mensuales eso simplemente representa 375 miligramos cada dos semanas pues es la dosis máxima que se puede inyectar es una inyección un poquito problemática porque es de volumen alto subcutáneo y un poco dolorosa los pacientes no la toleran tan bien y el objetivo principal era evaluar el número de exacerbaciones así como también evaluar una serie de parámetros biológicos estos pacientes se presentaban no solamente con dificultad en controlar su asma y su APA sino además con IGE séricas bastante elevadas por encima de dos mil unidades lo que ellos demostraron es no solamente un efecto biológico y acá estamos viendo en el IGE que con el tratamiento cae así como el ensayo este de los basófilos que yo les mencionaba sino además una ausencia de exacerbaciones con el tratamiento en cuanto a función pulmonar no mostraron realmente un cambio significativo en la función pulmonar esto fue más una respuesta clínica en cuanto a sintomatología y exacerbaciones ahora como yo le decía la dosis máxima de pomalizumab es 375 miligramos así que la mayoría de pacientes que tratamos los tratamos con 375 miligramos cada dos semanas o cada cuatro semanas de acuerdo a su respuesta clínica lo digamos lo nuevo lo que se viene es el uso de otros agentes biológicos anticuerpos monoclonales para los colegas que trabajan de cerca con asma y asma alérgica hay una serie de anticuerpos monoclonales que se han avanzado ya a la clínica y ya se está comenzando esto a considerar para el manejo de APLA hay dos que les voy a mencionar uno es que se usan acá en Estados Unidos uno es el mepolizumab que ha sido aprobado para tratamiento de asma severa y este es un anticuerpo monoclonal que bloquea al IL-5 y se recuerdan en los mecanismos que yo mencionaba la interleuquina IL-5 es importante en la propagación de la proliferación de los idiosinófilos y el segundo es el dupilumab es un anticuerpo monoclonal bastante interesante porque está dirigido a una subunidad en el receptor que es compartido por las citoquinas 4 y 13 y estas son también importantes en la cascada patogénica del APCA en el estudio de dupilumab que fue un estudio bastante grande hecho en Estados Unidos con asmáticos severos se notó que algunos de estos pacientes porque si uno habla de asma severa y esto los colegas que también hacen asma seguro tienen esta experiencia que algunos de estos pacientes asmáticos severos están complicados con APCA entonces no fue sorprendente ver que había un buen número de estos pacientes en el estudio clínico de asmáticos severos que tenían además APCA y lo que se notó en este estudio es que con el tratamiento con dupilumab mejoraban en su control del APCA entonces esto ha desarrollado mucho interés y hoy en día un estudio un ensayo clínico que está siendo liderado por la Universidad de Baylor donde se está tratando de investigar específicamente si el dupilumab va a poder tener un rol en el tratamiento para controlar el APCA lamentablemente en este estudio no se está considerando pacientes con FQ como decía para la mayoría de estos estudios en APCA los pacientes de FQ siempre se han dejado de lado el Mepolizumab que es el que está como les decía dirigido el IL-5 que lo estamos usando ya bastante en la clínica para pacientes apmátricos severos este es un estudio japonés donde pacientes con APA y APA severa ellos muestran como con la inización del Mepolizumab ellos pueden ver una caída en la IgE así como una menor demanda de esteroide inhalado y esteroide oral entonces yo creo esto a futuro nos va a dar otras herramientas que tener a mano y sobre todo con la ventaja de que estos son inyectables que se pueden inyectar en casa el Mepolizumab el paciente tiene que venir a la clínica ahora la pregunta que siempre tenemos es cuando no es APCA ¿no? que cómo podemos afrontar al paciente que tiene aspergilos en el esputo pero no lo vemos con un APCA que no nos tiene criterios de APCA sobre todo porque la IgE no está elevada Karsten Schwarz lideró este grupo tenemos un grupo internacional de estudio de micosis en fibrosisquística y esto se publicó si es que están interesados en aspectos micológicos en FQ se dedicó todo un volumen de la revista Micopatología hace dos años y nos recomendaría que lo bajen de la NET donde se revisan una serie de aspectos micológicos en FQ pero sobre todo este aspecto de qué hacer con el paciente que tiene micosis pero no es APCA y lo que propusimos ciertos criterios a considerar sobre si este paciente se debe tratar con antimicóticos o no el primero es que es un paciente que tiene que tener persistencia en cuanto a la colonización en sus cultivos además paciente que tiene incremento en su sintomatología sobre todo pacientes que producen mucho esputo así como imágenes radiológicas que son compatibles con una presencia importante de hongo sobre todo no tanto la bronquiectasia los tapones de mocos sino además la presencia de lo que el radiólogo le llama tallo en brote además el paciente que está con deterioro en su función pulmonar a pesar de estar con un esquema terapéutico que lo cumple y que sabemos es el esquema adecuado y el paciente que está fallándonos a terapia antibiótica sobre todo pacientes que esto lo vemos a veces pacientes que no tienen pseudomonas que tienen simplemente un estafilo sensible pero no nos responden de la forma que esperaríamos este es por ejemplo uno de los casos complicados que hemos tenido y acá lo que les estoy hablando es pacientes que van a ser mucho más complicados realmente que cómo manejarlos comparado a un APTA este es un pacientito que nos hizo no solamente una neumonía bastante severa como les decía estos tenden a ser unas neumonías bastante densas sino además nos generó un aspergiloma que lo ven acá la bolita del aspergilus a pesar de haber tenido este paciente por varios años con tratamiento muy agresivo la enfermedad ha seguido progresando entonces esta es en cierta forma la mala noticia de cuando no es APTA el APTA nos va a responder si lo manejamos adecuadamente alguna de estas micosis pulmonares en FQ no es una buena combinación hay otras micosis reportadas en FQ hay otros géneros de aspergilus sobre todo el aspergilus terrius lo vemos a veces acá el cedosporium es dentro de este grupo de micosis internacional estamos haciendo un estudio para tratar de entender mejor el rol que juega el cedosporium lo vemos no solamente como potencialmente generando un cuadro de APTA sino además siendo mucho más agresivo les voy a mostrar un caso en un momento hay además la presencia de la exofalia la ranzonia la candia gravata tricosporium y la lista sigue creciendo de micosis que estamos viendo en pacientes con fibrosis cedosporium vemos cada vez incremento en los reportes de problemas serios y progresión en la enfermedad en pacientes con FQ que se colonizan con cedosporium este es uno de los casos con los que he estado lidiando como se dice esta semana es un pacientito que como lo ven nos ha hecho una cavidad bastante importante además de una neumonía con consolidación bastante densa y este no es un paciente que ha venido de su casa por primera vez este es un paciente que está bajo tratamiento como decía este tipo de micosis en los pacientes con fibrosis son bastante problemáticas porque no solamente se vuelven muy difíciles y no imposibles de erradicar sino que son muy destructivas la última que quería mencionar y esto porque tenemos obviamente acá en California un área agrícola bastante grande y hay muchísima exposición a una serie de moos y hongos que todavía no están muy bien descritos es porque llamamos este casito que tuvimos de una chica que nos hizo un bastobotris de Miborans yo no sé ni siquiera cómo pronunciarlo bien se presentó con esta imagen radiológica y en la broncoscopía notamos estas pequeñas formas que no parecen ni levaduras ni cocos ni el laboratorio no sabía que era hasta que nos la identificaron en un laboratorio de referencia como este bastibotris y este paciente a pesar de haber estado por un año con tratamiento agresivo nos hizo una progresión significativa que llevó a la falla respiratoria en el número este de la revista Micopatología de la revisión que hicimos con Karsten tenemos una serie retrospectiva que la pueden ver si acceden a la revista esta donde describimos las diferentes presentaciones que uno puede encontrar pero al final lo importante recordar es que estas tienen que ser mucho más agresivas y no siempre nos van a dar una buena respuesta terapéutica aún con el tratamiento más agresivo cándida la vemos muy comúnmente como decía es muy frecuente encontrar cándida en el estudio de los pacientes la mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen candidiasis oral al mismo tiempo o que simplemente tienen colonización en su tracto respiratorio y primordialmente en pacientes que están con antibiótico inhalado pero a veces la vemos complicándonos con infecciones en los catéteres o infectando los tubos de gastrostomía sobre todo el área de la gastrostomía en sí que se macera y se coloniza con cándida entonces espero haber podido dejar algo de tiempo para preguntas quería definitivamente agradecerles por la gentil invitación además de todos los que ayudan a soportar al centro pero más que nada al centro en sí la gente que está hoy en día como decimos yo en el campo de batalla mientras yo acá me tengo el tiempo me tomo el tiempo para poder disfrutar de esta charla muchas gracias bueno muchas gracias doctor Nisha y vamos a iniciar con las respuestas la mayoría de las preguntas han sido abordadas por el doctor Nisha así que bueno vamos a comenzar con Virginia haciendo algunas preguntitas sí bueno muchísimas gracias Carlos por tu presentación y gracias Juan vamos a empezar con tenemos que hacer un ping pong de preguntas para los dos Juan con respecto al caso clínico te hago así una serie de preguntas que han preguntado si has evaluado la presencia de micobacterias en este paciente el número de odiosinófilos en el seguimiento de este paciente y otra pregunta relacionada con los test de valores de biateria oral a la glucosa que se han realizado y por qué se ha esperado tanto tiempo para iniciar el tratamiento con la insulina en realidad este paciente no tuvo eosinofilia en ningún momento con respecto a la búsqueda de micobacterias nosotros la hacemos regularmente y puntualmente en este paciente la habíamos hecho previo a la exacerbación tan importante que tuvo en 2018 y ese mismo año también y siempre fueron negativos y con respecto a la intolerancia a la glucosa en ese momento que es en 2015 cuando encontramos intolerancia a la glucosa nos referimos a endocrinología pero en ese momento era un paciente que tenía un crecimiento muy bueno que tenía una función pulmonar normal y no tenía tampoco exacerbaciones importantes ni requerimientos de antibiótico endovenoso y tenía una hemoglobina glicosilada normal entonces lo que se decidió ahí fue solamente controlarlo de hecho al endocrino le pidieron al paciente que hiciera controles de glucemia al azar en su domicilio e hipoparambiales y esos controles también resultaron normales entonces inicialmente se decidió solo controlarlo clínicamente y anualmente con las pruebas de tolerancia a la glucosa y ya después cuando tuvo su deterioro en el crecimiento y en la función más el diagnóstico de aspergirosis que requería el tratamiento con corticoide ahí sí se decidió iniciar el tratamiento con insulina muy bien gracias al doctor Milla le quisiéramos preguntar en el caso que se ha presentado si usted consideraría el tratamiento con omalizumab debido a las características del caso de intolerancia a los hidratos de carbono y también a su vez preguntarle sobre su experiencia ya en el uso de los otros biológicos sí como decía lo biológico sobre todo el omalizumab que es el que más experiencia tenemos lo usamos bastante en los pacientes que nos presentan problemas con efectos colaterales tanto al esteroide como a los azoles sobre todo tenemos pacientes que los podemos mantener bastante bien sin darles ni esteroides ni azoles y los azoles tanto el hidraconazol o el poraconazol se nos han vuelto problemáticos acá porque nos interactúa mucho con los moduladores que prácticamente más del 80% de los pacientes acá toman moduladores y eso es algo que siempre el farmacista nos está llamando diciéndonos que no, no podemos seguir con esto porque está por empezar su modulador entonces estamos haciendo más uso de lo malizumab y estamos interesados estamos por hacer un estudio con polizumab y como les decía hay un estudio con el dupilumab porque tienen nosotros como decimos que están más en la raíz del problema el IGE ya es como bajada de la cascada inflamatoria es el efector acá estamos hablando de las interleuquinas las citoquinas que son las que promueven esa cascada inflamatoria entonces creemos que hay muy buena posibilidad que con estas drogas se pueda controlar el problema y sobre todo evitar los efectos colaterales en muchos de nuestros pacientitos sobre todo los de edad escolar temprana y adolescentes vemos mucho efecto aún haciendo con la terapia de pulso en cuestiones de manejo de la glucosa y en cuestiones de crecimiento gracias Carlos una de las preguntas es si tienen pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica y micobacterias atípicas y cómo es la modalidad de tratamiento a cuál tratar primero si tratan a ambos y qué porcentaje de asociación si es que la tienen cuál es digamos por lo que sabemos no hay asociación directa en parte creemos que simplemente por el uso de antibióticos que los pacientes se nos colonizan con otros con estos otros organismos digamos es interesante que a través de los años nuestra incidencia nuestra frecuencia de pseudomonas crónica ha bajado bastante en este momento en el centro pediátrico estamos ya menos de 20% en cuanto a pseudomonas crónica pero yo creo que en cierta forma eso lo hemos cambiado por estas otras bacterias que se nos presentan tenemos mucho MR y tenemos problema de aspergilosis pero creemos que la aspergilosis es más que nada porque en el medio ambiente en el área hay muchísimo hongo y sí a veces tenemos a los pacientes en tratamiento combinado para sus MR su APRA y su micobacteria tenemos pacientes que se nos complican bastante en ese sentido porque creemos que cada uno de estos está jugando un rol en la progresión de la enfermedad Silvia el micrófono Silvia el micrófono está apagado con respecto a las frecuencias de la aspergilosis broncopulmonar alérgica en relación a las variaciones genéticas de presentación genética ¿tiene alguna mayor predisposición a algún tipo de estas mutaciones? no no que hayamos podido detectar yo creo que en general si el paciente tiene bronquiectasia está en riesgo de poder desarrollar uno de estos problemas si se coloniza tenemos por ejemplo pacientes que tienen mutaciones de clase 4 o 5 mutaciones leves que nos han hecho problemas de APA severo o incluso complicados con hemóptisis Carlos otra de las preguntas es cuando aislan una cándida en secreciones ¿ustedes qué conducta toman o adoptan? Sí lo primero que hacemos es ver si no tienen candidiasis oral muchas veces eso es lo que encontramos y por lo general no lo tratamos si le revisamos al paciente generalmente son pacientes nunca lo hemos visto en pacientes que no están con antibióticos o son pacientes que han completado un curso de tratamiento sobre todo en el hospital o son pacientes que están haciendo antibiótico inhalado en esos pacientes revisamos cómo están haciendo su inhalación si están haciendo enjuague vocal después de la inhalación y cómo están manteniendo su equipo Bien ¿Nos podría hacer algún comentario sobre el tratamiento quirúrgico en la infección por Aspergillus ya más invasivo y localizada? Es una excelente pregunta lo debatimos muchísimo y por lo general dada la característica de la enfermedad pulmonar en fibrosis quística evitamos hacer resección quirúrgica porque a veces es un poco el cirugano nos dice voy a empezar y no voy a saber dónde terminar porque vemos como yo le mostraba en alguna de esas radiografías vemos que sí hay un pulmón muy afectado pero se nota que en el otro también y eso también lo notamos cuando por ejemplo hacemos broncoscopía en estos pacientes donde ponemos el broncoscopio nos sale positivo el colectivo Carlos otra de las preguntas es que nos pasa también a menudo que la hicieron acá en el chat es que a veces se aísla una sola vez el aspergillus en secreciones pero después tienen los otros criterios disminución de la función pulmonar un deterioro clínico el tristez ¿ustedes lo consideran como diagnóstico aspergillosis? sí sí una de las cosas que se hizo en el último consenso es remover el requerimiento de que haya cultivo positivo porque no todos los pacientes nos van a hacer cultivo positivo obviamente hay algunos pacientes creo que lo que predomina en su cuadro clínico es la cuestión alérgica sobre todo ambiental y esos son pacientes que los trabajamos mucho todos esos pacientes en algún momento vamos a hacerles una investigación en casa y que te diré en la mayoría encontramos que hay problemas en casa no es raro no encontrar que haya problemas en casa porque de ahí es donde adquieren los hongos encontramos muchos pacientes también que no nos mantienen bien el equipo o de nebulización o no lo limpian bien o no lo tienen el equipo en un sitio seco y limpio pero como te decía hay pacientes que si tienen el IGE elevado y tienen un cuadro clínico compatible sobre todo con mucha similancia y mucha obstrucción y respectivamente los resultados del cultivo los consideramos como aspergilosis y como les decía también el tratamiento con el antimicótico lo hacemos y respectivamente a lo que nos diga el cultivo perfecto ¿me podría hacer algún comentario sobre alguna mención que he leído sobre los valores debajo de vitamina D podrían ser un factor de riesgo para desarrollar las infecciones por hongo? no necesariamente pero la respuesta inflamatoria y eso hay bastante literatura tanto no solo en fibrosis sino bastante en asma sobre todo que la vitamina D juega un rol inmunomodulador digamos entonces es importante en general en los pacientes con fibrosis tener buen control de su vitamina D por la cuestión ósea pero además porque sabemos tiene un rol inmunomodulador bien Carlos ¿has tenido en pacientes con fibrosis quística cuadro de aspergilosis invasiva? sí una de las radiografías que les mostraba es de una chica que nos hizo no solo invasiva sino además hizo un aspergiloma y lamentablemente progresó al punto de que el pulmón derecho está completamente colapsado y el pulmón izquierdo tiene una serie de áreas de bronquietasias incluso pequeña área donde ya se nota que ha hecho un aspergiloma entonces sí se puede ver generalmente en el paciente en el que tenemos muchísimo cuidado es post-transplantados pero aún en el pre-transplantado vemos ocasionalmente pacientes que nos hacen más un problema de micosis invasiva bueno ya estamos en tiempo hemos digamos hemos contestado algunas de las preguntas y por supuesto estamos muy agradecidos por su participación y la convocatoria que hemos tenido a este evento como miembro de la asociación de profesionales de fibrosis quística queremos agradecerle tanto por su tiempo por su gentileza por la generosidad con que siempre nos transmite todos los conocimientos desde hace años que podemos contar con su presencia y siempre está dispuesto así que muchísimas gracias doctor Carlos Miso un placer también le agradecemos a todos los participantes a los socios a los argentinos y extranjeros que nos están también acompañando en este evento y queremos invitarlos a seguir participando de los webinars que organiza la asociación y también nos pueden seguir a través de las redes sociales y estas conferencias van a estar subidas en la página de nuestra asociación muchísimas gracias realmente queremos despedirlo con un fuerte abrazo a la distancia y un fuerte aplauso de todos nosotros gracias doctor no sé si Juan y Virginia quieren hacer algún comentario vamos y no por finalizada esta actividad muchas gracias Carlos y bueno Juan gracias por la invitación un placer muy buena presentación Juan muchas gracias cuídense mucho gracias gracias